Contanos un poco en relación a tu experiencia, ¿cómo es la situación actual de las TICs relacionadas a la discapacidad? Es la primera vez en nuestro país que las escuelas de educación especial se ponen en igualdad de condiciones que todas las escuelas y es la primera vez que tanto los docentes como los alumnos tienen la posibilidad de recibir no solo computadoras portátiles, sino también toda una serie de equipamientos que complementan a la netbook, a la computadora portátil, en lo que tiene que ver por un lado con ofrecer lo más que se puede en la escuela para mejorar la calidad de la enseñanza y además facilitar al máximo el acceso al uso lo más autónomo posible de las computadoras por parte de los chicos. Por eso es que además de computadoras portátiles, a las escuelas especiales están llegando computadoras con pantalla grande, con pantalla sensible al tacto, están llegando impresoras braille para las escuelas que atienden chicos ciegos o con baja visión, está llegando toda una serie de dispositivos externos a la computadora que se utilizan cuando un chico, por ejemplo, no puede utilizar el teclado, no puede usar el ratón o el mouse o no puede acceder a la información en la pantalla. Y esto por supuesto se tiene que acompañar de toda una estrategia de acompañamiento y fortalecimiento a los docentes de las escuelas, por un lado con un buen dispositivo de capacitación, por eso es que Conectar Igualdad tiene un equipo distribuido en todas las provincias que acompañan a los docentes y por el otro lado un trabajo de acercamiento a las familias. Las familias también tienen que estar involucradas, conocer de qué se trata esto de tener la computadora en la casa para que también aprendan junto con los chicos.